¿Qué es el índole político? Que se efectúa por parte de las autoridades nacionales, provinciales, municipales, pero bueno, acá tenemos un amigo, digamos en la capital, que no es amigo mío, la reta, porque la reta no es amigo mío, pero este llamado amigo, mal llamado amigo, viene aflojando, 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 y bueno, llegamos a un promedio de contagios de 9.000, 10.000 por día, y ya comenzó el moridero. Tenemos del otro lado a un compañero, un militante de la causa, un médico sanitarista, un gran compañero, que es el doctor Jorge Rashid. Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamar. ¿Cómo va eso? Vos sabés que me llamó la atención, botón rojo ya, porque realmente yo creo que comenzó el moridero, tal vez me estoy refiriendo un poco duramente con estas palabras, pero estamos teniendo un promedio de más de 200 muertes por día, por complicaciones derivadas de COVID, ¿no? Sí, no, no, en realidad lo que está viniendo, viniendo ya hace unas tres periodos de 24 días, es una duplicación de casos de muertos. No nos olvidemos que en junio, fines de junio, teníamos exactamente 890 o 95 casos muertos, que no son casos, son familias destruidas, son personas que hasta ayer convivían con nosotros, y que el COVID se la llevó de todas las edades, después voy a explicar eso, de todas las edades, y que esta duplicación en 24 días nos da un promedio muy alto, que hoy está llegando a los 12.000 muertos, pero que si sigue así, si sigue duplicando, vamos a una catástrofe en diciembre, justamente después de tanto nadar en el mar para sobrevivir, ahora que tenemos la costa a la vista, que es la vacuna, en cinco meses, cuatro meses, hay sectores de la política, fundamentalmente, que atacan la cuarentena porque prevén la necesidad de contar muertos a cualquier costa, y fíjate vos que si solamente mantuviésemos esta planicia que tenemos, que es una planicia, como dijo un compañero mío ayer en la reunión con Axel Kicillof, si mantuviésemos esta planicia, que es una planicia del antiplano, digamos, ¿no?, el de La Puna, si es una planicia muy alta, estaríamos con 6.000 muertos cada mes, ¿no?, así que estamos llegando a los 40.000 muertos en diciembre, y fíjate vos que hay un dato que a mí me gustaría que ustedes lo tomen con mucha fuerza, nosotros acabamos de superar recién ahora la cantidad de contagios que tuvo Italia, ¿no?, y algún periodista me decía, pero después de cinco meses tenemos la misma cantidad de contagios que tuvo Italia, sí, pero ellos tuvieron 32.000 muertos, y nosotros llevamos 12.000, no para festejar, pero sí te puedo decir de que hay 20.000 argentinos que deberían haber muerto de no haberse tomado las medidas que se tomaron, y que hoy por suerte están caminando por las calles, no podemos festejarlo, porque es contrafáctico, esto no sucedió, por suerte no se murieron, y estamos en una condición de vida de esas personas, pero así como digo que hay 20.000 argentinos que están caminando por las calles gracias a las medidas que se tomaron, con el mismo énfasis te digo que hay entre 30.000 y 40.000 argentinos que hoy están caminando por las calles que no van a festejar la Navidad. Sí, 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 realmente es muy complicado, y tenemos siempre los agitadores de la muerte, ¿no?, porque obviamente... No, además lo tenés, como vos decías bien, al mentiroso mayor de la Ciudad de Buenos Aires, que es Rodríguez Larreta, que ahora quiere abrir las escuelas para que los chicos pobres se mueran, es decir, que quiere matar los viejos y los chicos pobres, cosa de a ver si se queda con una ciudad atornillada a Barrio Parque y Puerto Madero, ¿no? Eso es la verdad que es patético, estamos combatiendo junto con, digo estamos, yo no, pero estoy aconsejando, con los maestros, con Cetera, con la UTEP, con los psicopedagogos, con la... Los maestros están haciendo una actividad fenomenal, están dando para comer a los chicos, preparan las viandas, igual que las mujeres que están en los comedores, los trabajadores de la salud que tenemos, ¿sabes cuántos muertos tenemos trabajadores de la salud solamente en la provincia de Buenos Aires? 87. Tenemos más de 400 infectados. Y esto sale a la calle nuestros compañeros y compañeras, enfermeros, camilleros, médicos, y se encuentran con esta dilapidación de la vida que está empujada a situaciones de tomar birra en las esquinas, y la verdad es que es una provocación a la muerte cuando los medios de comunicación hegemónicos te están diciendo tenés cuidado con el motochorro que te puede asaltar, tenés cuidado con los pibes que vienen de la villa que te pueden manotear, y la verdad, y después te empujan a la calle donde hay 252 muertos por día. Vamos, muchachos, esta es una hipocresía de una naturaleza solamente comparable a los procedimientos de la dictadura militar. Sí, sí. Realmente, tu preopinante, como diríamos en la justicia, tu preopinante, Jorge Elbaum, que estuvo antes que vos en el programa, hablamos sobre los medios hegemónicos, estas tres patas, el Clarín, la Nación y el Infobae, los tres atacando la cuarentena de diferentes puntos de vista, digamos, así cateando a la muerte, y dándole relevancia a estas manifestaciones que nos tocan ver todos los domingos, ¿no? Ya nos acostumbramos, de cierto modo. Claro, como dirían ustedes, en la justicia es otro cidigo. Otro cidigo. Todos los domingos tenemos otro cidigo. Sí, todos los domingos tenemos otro cidigo. Estos ya no son medios de comunicación. Yo les pido, por favor, estas dos fragatas misilísticas que tenemos todos los días en las puertas de nuestras casas, infundiendo sembradores de odios, destituyentes y golpistas, enmarcados en cualquier operación que tienda a denigrar, humillar, dividir, destituir o golpear o derrocar al gobierno nacional, estos dos sectores que atentaron contra la deuda no son más medios de comunicación, son factores de poder. Juegan en el campo de la disputa política, y si dijesen la verdad de que son actores de poder, bueno, uno los toma como un factor de poder mal y los trata como tal. Pero que no se escondan detrás de que son medios de comunicación. Y menos aún que se escondan el tema de la libertad de expresión, donde Ángela Merkel, hace 18 días, cuando asumió la presidencia pro-témpore del Parlamento Europeo, expresó con toda claridad en su discurso, que por supuesto no va a salir publicado en ningún medio de comunicación de la Argentina, que la libertad de expresión tenía, tiene límites, no puede sembrar el odio, no puede producir linchamientos mediáticos ni persecuciones, no puede mentir y no puede ocultar. ¿Te imaginás la animación titulando el discurso de Ángela Merkel en la Argentina? Obviamente esto no va a suceder, como tampoco puede suceder de que publiquen, de que JP Morgan, que JP Morgan, pero no es Juventud Peronista Morgan, obviamente, hizo una presentación de encuesta en 150 países, a ver cómo se habían manejado los líderes en la economía y la salud en la pandemia, y estos líderes, estos de todos los países del mundo, y los principales fondos de inversión, dijeron que los que ganaron por 26 cuerpos de ventaja, en términos burreros, fueron Ángela Merkel y Alberto Fernández. Esto no lo van a decir, porque en realidad, tanto Clarín como La Nación, como Macri, Pichetto, Burrich, Carrió, Cornejo, Negri, and Company, son guionados por un diseño estratégico que escribe la Embajada de Estados Unidos a través de Steven Bannon. Esto está sucediendo en la Argentina, y por eso atacan la cuarentena. No es casual, porque ese Steven Bannon, que nadie conoce, porque acá nadie publica nada de la política exterior, es el mismo que armó todas las derechas en Europa, que provocó la ruptura definitiva de Inglaterra con el Brexit, que llevó al gobierno a Salvini en Italia, de la Liga del Norte, que posicionó al gobierno derecha de Austria con la foto de Hitler como la principal figura de la campaña de un joven de 38 años, que hoy es primer ministro de Austria, posicionó a los partidos de derecha de Bulgaria, Rumania, Polonia y Hungría, que son hoy los líderes de la derecha internacional como escudo para fortalecer esa expresión nacionalista xenófoba, y encima creó una escuela movimiento para los cuadros de la derecha en Italia, y se trasladó a América Latina creando el Grupo de Lima para bloquear a Venezuela, Perú y Nicaragua, llevar al gobierno a Bolsonaro, destituir a Evo con un golpe militar, y es el que le escribe los guiones a estos personajes. ¿De qué me voy a asombrar yo cuando leo, como nos enseñó Perón, que la política es la política internacional, el resto es cabotaje poblerino? Sí, 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 sí. Realmente, realmente, la semana pasada también tuvimos que ver este movimiento pro-político-policial, que nosotros dijimos en el programa que no se trataba de una cuestión ni salarial, ni de otra circunstancia. Nosotros dijimos que era un golpe, digamos, blando, que se comenzaba a gestar. ¿Cómo ves la situación? ¿Se ha, digamos, no hemos alejado de la posibilidad de este golpe blando, o realmente ellos han hecho un, digamos... Un ensayo. Un ensayo. Un nuevo ensayo. Y vendrán por más. Mirá, vamos a poner la misma parábola que yo te decía del mar. Ya que estamos, vamos a ponerlo en esa parábola del mar. Esto es como las olas del mar, ¿viste? Van, hay pleamar y bajamar. Van y vienen. Porque en realidad la teoría no es el golpe, no es la destitución. Eso puede ser consecuencias. La teoría es la teoría del caos, que vos habrás leído con Naomi Klein. Sí, sí. Y es provocar permanentemente sistemas de caos que permitan ajustar a los pueblos, que permitan medidas represivas, que permitan instalar el miedo. Entonces, instalando y agitando el caos, se producen fenómenos en el ámbito político institucional, donde se denigran gobiernos, como se denigró con Cambridge Analytica Internacional a Cristina Fernández de Kirchner durante cuatro años de su último mandato, o se producen documentos como excusar a Cristina Fernández de Kirchner del asesinato de Fabián Gutiérrez y a Alberto Fernández de ampararla en un comunicado de la supuesta oposición política que dejó de ser democrática a partir de ese momento. Porque nadie se puede sentar a negociar con alguien que te excusa de asesino. Entonces, el caos lleva a la denigración, a la humillación, al linchamiento social, lleva a la fragmentación de los gobiernos, lleva a sacarle capacidad de decisión, y todo eso va produciendo un desgaste que puede concluir o no en destitución, puede concluir o no en derrocamiento, pero lo que sí, seguramente, siempre sucede es que permite el avance de estos grupos obviamente sediciosos, cipayos y colonialistas. Bueno, Jorge, muy claro todo. Yo creo que... A ver, yo soy un tipo que estoy constantemente analizando el sistema venezolano, que a ellos tanto éxito les ha dado. Es el sistema de cuarentena estricta durante siete días, más siete días... Siete por siete. Siete por siete. Siete por siete. Siete por siete. A ellos les ha dado realmente mucho resultado en Venezuela. Ahora, o sea, nosotros ya cruzamos, digamos, un umbral al que no podemos volver, ¿no? Pero en realidad ellos han logrado, mediante el sistema de siete más siete, o de catorce más catorce. Creo que en algunos momentos han utilizado por catorce días. Cuando te acordás de los momentos en que ingresaban mayor cantidad de venezolanos que estaban en el exterior... Para poner los catorce días de cuarentena. Exactamente. Usaban los catorce más catorce. Entonces, bueno, ahora no podemos volver atrás, porque una vez que te tiraste al río tenés que nadar. Y, bueno, ¿cómo hacemos para volver a cerrar actividades, para que se pare esto y se pare esta locura, no? Porque en realidad... Mira, estamos analizándolo... Esto se está analizando a los máximos niveles de la política. Tiene que ver con varias cuestiones. Lo que sí te puedo asegurar es que Provincia de Buenos Aires no va a abrir nada más de lo que tiene abierto. Esto se ocurre. Esto lo analizamos ayer, en una reunión de varias horas con Axel. Y más de lo que tiene abierto no se va a abrir. Seguramente, incluso, se van a restringir algunas cuestiones más. Porque estamos en una situación donde no nos podemos dar este lujo que algunos pretenden tener mientras otros sufren, digamos. Cuando ellos sufren, no solamente los trabajadores de las tareas esenciales que están arriesgando sus vidas para que los demás vivamos, sino también hay un desconocimiento tan absoluto del manejo de la información que uno cuando va a Salta y Jujuy y ve los noticieros de lo que pasa en Juan B. Justo y Santa Fe, en Buenos Aires, la verdad que da mucha tristeza ver un país tan unitario. Y cuando los chicos de Ingeniero Gulles, de Moreno, de Cuartel V, Pinto, de José Mármol, del barrio Itatí, de Quilmeo, del barrio Los Hornos de La Plata, ven que hay cuatro papanatas que salen a correr con ropa brillosa y se pueden a tomar cerveza en la esquina, eso produce un efecto, obviamente, que los muchachos y las chicas se van a jugar al futbito a la cancha al fondo, ¿o no? Esto es natural. Entonces, uno tiene que saber de que nada es gratis en esto, porque después vienen justamente estas dos fragatas misilísticas, Clarín y Navación, y dicen, ven como estos negros de mierda, perdonen la expresión, se van a jugar al fútbol. ¿Se dan cuenta vos? Esto es un racismo, no encubierto, sino que es abierto, pero también es una disputa política en el campo de lo simbólico, que ustedes conocen mucho más que yo, y esta disputa política en el campo de lo simbólico, obviamente el movimiento nacional y popular, que es mayoritario, lo pierde en el campo comunicacional. Es un problema, realmente. Bueno, Jorge, desde acá te mandamos un abrazo muy grande, vos sabés que te seguimos por redes, te seguimos siempre, y le echamos... Ustedes son como a mi acreedor, y todos me siguen. Así que bueno, te vamos a seguir convocando, te mandamos un abrazo, a cuidarse... Muchas gracias por llamarme. A cuidarse y bueno, y como siempre, es una voz de la más autorizada, digamos, para analizar este... Muy bien, enfrentemos con valentía, con mucha valentía, pero también con mucha alegría para transmitirle a nuestro pueblo que está haciendo un esfuerzo fenomenal que no van a pasar. Esta vez no van a pasar. Así es. Gracias, Jorge. Un abrazo grande. Gracias. Muy bien, gracias. 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 Gracias.